Cinematográfico Y ahora con ustedes El hombre más famoso de la tierra Dos Wax is El único puladito presente Macanería Estoy cansado De trabajar Y mi mujer Hasta el banco me trata como a cañen No me quiere pensar Esta noche voy a ponerme a beber A otro nivel Y me quite la mal que recague La batería amaneciendo Celebrando la vida A otro nivel Estamos fiestas Cinematográfico Fiesta, yo quiero fiesta Es que tengo sed, tráeme una chelita fría Pa' la dieta Playa, yo quiero playa Con muchas nenas en bikini pasándose de la raya Agua, gente Rony, tequila Con traguito de tequila Cuando pida margarita Y unos bolitos Yo pago sol Estamos fiestas Pa' que se caliente la chica Estamos fiestas Pa' que se caliente la chica Pa' que se caliente la nena Noche buena pa' celebrar Y la pila almacén Noche buena pa' celebrar Para calentar la piel A otro nivel Cinematográfico Fiesta, yo quiero fiesta. Es que tengo sed, tráeme una chelita fría pa' la dieta. Raya, yo quiero fraya. Con muchas nenas en bikini pasándose de la raya. Agua al diente, ron y tequila. Con traguitos de tequila cuando pida margarita. Y uno morido, yo pago todo. Estamos en fiesta. Pa' que se caliente la chica. Estamos en fiesta. Pa' que se caliente la chica. Pa' que se caliente la nena, vuelva. Fiesta, rumba y vacilo. Que de la cuenta me encargo yo. Fiesta, rumba y vacilo. Que de la cuenta me encargo yo. Fiesta, rumba y vacilo. Que de la cuenta me encargo yo. I got it, I got it. Fiesta, rumba y vacilo. Que de la cuenta me encargo yo. Yo, I'll take care of it, I'll take care of it. Creepy. El maquinón musical de Miami. DJ Dinero. Y el único, Pularito. Me nacque, keeper de hacerlo. No. No, 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 no. E, la, la. Aquí está. Oro.